...de senadores ha recibido por iniciativa de la doctora Salame una declaración en favor, póstuma, del señor Villena, ex defensor del pueblo, tiempo atrás elegido por este Parlamento con mayoría, por muchos de hoy día que lo niegan. Y es increíble la intolerancia, la discriminación hasta en la muerte, la discriminación hasta en la muerte, que hace una semana atrás con la mayoría de los parlamentarios se aprobó un reconocimiento al MALCU, justo reconocimiento a la esencia de su lucha, de su pelea. Hoy día estábamos con reconocimientos, por ejemplo, un famoso folclorista, pero que también con ideas revolucionarias, como el señor, el camarguista, el señor Acuña, y sin embargo la discriminación de la muerte acontece con el señor Villena que al parecer por un mandato tuvo el rechazo del plenario del Senado por el oficialismo para enviar a esta petición a la comisión para ser revisada quién es el señor Villena. Me parece realmente una intolerancia absoluta entendiendo que estos son los gestos que hacen a la necesidad de un Senado en la grandeza como la Cámara Alta del país, para que cuando no sólo vengan declaraciones, sino la lucha en favor de resolver los problemas de la salud, la economía y una serie de otros aspectos de la patria, la insensibilidad humana.